Hola amigos y amigas de Facebook Live, amigos que nos siguen en otras redes sociales o amigos de nuestra página web. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live donde os queremos presentar a nuestro último lanzamiento que es la unidad dental para la odontopediatría Dino. Dino es una unidad dental pensada para los más pequeños. Dino es una unidad dental diseñada para aquellas clínicas dentales que en sus gabinetes se preocupan por el bienestar de aquellos pacientes pequeñitos que tienen rechazo a ir al dentista y nos encontramos con el problema de que queremos atenderlos bien y no tenemos el suficiente estímulo para que se sienten y nos dejen hacer nuestro trabajo como odontólogos de forma correcta. Dino es una unidad dental perfectamente diseñada para que tanto el confort del paciente como el confort del profesional esté totalmente dispuesto. Dino es una unidad dental tipo CAR donde podemos encontrar una mariquitilla perfectamente camuflada y un escorpión Dino es una unidad dental tipo CAR que en su variedad estándar podemos encontrar las mismas funciones que cualquier otro tipo dental que viene incorporada con escaler de luz LED y tiene tres mangueras para turbina, dos con guía de luz y otra más para micromotor neumático también incorpora una jeringa triple de acero inoxidable si me acompañan por el otro lado os enseñaré como Dino integra totalmente una fauna dentro de lo que es el diseño como veis es un dinosaurio que incorpora hojas a modo de rama y de sol en nuestra lámpara operatoria pero sin dejar de tener todas las necesidades que un odontólogo tiene cuando está trabajando con los pacientes es perfectamente articulable tanto en el odontólogo como en el asistente tenemos botonera incluido en nuestro pedal que también es un pájaro de fauna Dino tiene joystick como puedes ver y su pedal es de pie regulable hacia los lados esto no es nada convencional Dino incorpora una aplicación que es un soporte para poner un tablet o un pequeño monitor para tener una serie de contenidos divertidos y que el paciente a recordar que es de los más pequeñitos se esté quieto y podamos hacer nuestro trabajo entonces con un tablet y con contenidos de caricaturas o dibujitos podemos tenerlos muy ocupados durante todo este tiempo como os decía Dino incorpora en la bandeja del asistente que es totalmente articulable y genera el espacio suficiente como para que un asistente pueda estar trabajando de forma normal incorpora lámpara de luz LED incorpora una cánula para cirugía de 17 milímetros una cánula de aspiración normal de 11 y una jeringa triple para el asistente también es un pulpo perfectamente integrado y si me acompañáis por aquí os voy a enseñar la parte de dentro de Dino Dino tiene una unidad de elevación vertical donde podemos ver que Dino a diferencia de los equipos dentales estándar Dino se eleva verticalmente y desciende sobre un eje totalmente vertical y esto no es nada habitual Dino incorpora un motor LINAC para la elevación uno aquí y otro dentro de la tapicería tenemos una válvula de corte que esto no es estándar en otros equipos y nosotros lo ponemos en la configuración estándar y tenemos manómetros reguladores válvulas de corte tipo Parker tenemos otros switch y otros repartidores de agua y de aire y bueno Dino es una unidad que está perfectamente pensada para aquellas clínicas dentales donde pues tengamos ya el gabinete y que no querramos hacer muchas obras no hay por qué levantar pisos ni nada Dino lo podemos instalar donde querramos y podemos esconder la caja de conexiones debajo de este animalío que tenemos por aquí Dino es un arma y una herramienta de trabajo totalmente eficaz donde lo que vamos a conseguir es un tratamiento con los niños confortables para los niños y cómodos para el trabajo ya que nuestra unidad es tipo kart y podemos llegar con ella casi casi mucho más lejos que con cualquier con cualquier unidad dental que sea de colibrí o de mangueras colgantes al ser kart tenemos un espacio de trabajo muy muy eficiente donde podemos apoyar casos de bracket es perfectamente ampliable y como última característica Dino es una unidad dental muy muy resistente y muy muy firme Dino está diseñada para adolescentes de hasta 80 kilos y unos 69 podemos perfectamente desplegar para que las personas se sientan perfectamente cómodos y soporta más de 80 kilos mi peso no es 80 kilos yo peso ligeramente más y Dino es perfectamente estable y muy robusta gracias por compartir con nosotros este Facebook Live gracias por descargaros nuestra información tanto en YouTube como en nuestro blog o en nuestras redes sociales muchas gracias por estar ahí mandarnos vuestras consultas mandarnos vuestras dudas que tengáis tanto por Facebook como por YouTube por nuestra página web consultar en nuestro chat que resolveremos todas vuestras consultas técnicas y de diseño gracias por seguirnos y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.